Para ETAIRA no hay que legalizar la prostitución, para ETAIRA lo que hay que hacer es diferenciar claramente lo que es la trata, que es un grave delito contra los derechos humanos, de lo que es la prostitución voluntaria y con la prostitución voluntaria, legalizarla no tiene sentido porque la prostitución es ilegal. Lo que hay que hacer es reconocer que es un trabajo y dotar a las trabajadoras del sexo de los derechos, tanto ciudadanos, laborales y sociales, que se derivan de este reconocimiento. Yo es que creo que detrás de la voluntariedad de muchas mujeres lo que hay es extorsión, es abuso, es violencia. Muchas mujeres que dicen ejercer la prostitución con voluntariedad, lo que hay es una voluntad después del abuso, de la violencia y de, en muchas ocasiones, de deudas tremendas, de dinero, de deudas sociales. Entonces detrás de esa voluntariedad en muchos casos también hay trata, también hay abuso, violencia y también hay, en muchos casos, explotación sexual. Nuestra experiencia, desde luego, lo que nos dice es que no es en muchos casos, lo que nos dice es que son un 10% de casos en los que existen realmente situaciones de coacción y de trata. Lo que puede haber también a veces son coacciones y agresiones que no son necesariamente un delito de trata de seres humanos y que, por lo tanto, si hubiera derechos laborales, muchos de esos abusos y explotaciones laborales se acabarían resolviendo con leyes laborales. Yo creo que es absolutamente lo contrario, es decir, siempre manejamos cifras de mujeres que son invisibles, de mujeres que no pueden denunciar. Por tanto, cuando hablamos de cifras de mujeres de víctimas de trata y de explotación sexual, siempre hablamos de la punta del iceberg, que son las mujeres que denuncian. ¡Gracias!